Hola creadores, bienvenidos a nuestro canal de Artesanías Impactarte. El día de hoy vamos a elaborar esta manilla. Comencemos. Los materiales que vamos a utilizar para realizar esta manilla son hilo cola de ratón o cordón de seda, mostacilla checa o rocalla del número 6 y el hilo chino de 0.8 milímetros, es decir el delgado. Vamos a usar de hilo chino una pieza de 1 metro y una de 20 centímetros y del cordón de seda o cola de ratón vamos a utilizar dos piezas de 40 centímetros. Tomamos las dos piezas del cordón de seda o del hilo cola de ratón, vamos a juntar los extremos y vamos a hacer un nudo sencillo en uno de los lados y vamos a quemar esta punta para que no se nos vaya a desbaratar después el nudo. Vamos a medir 8 centímetros desde el nudo hacia el centro del cordón y en este punto vamos a fijar el cordón a la tabla con un poco de cinta de enmascarar o cinta de papel para poder templar estos dos cordones que van a ser los cordones del centro sobre el que vamos a tejer la manilla. Vamos a sostenerlos con otro pedacito de cinta de enmascarar o de papel. Ahora vamos a tomar la pieza de hilo chino, la pieza de 1 metro, vamos a pasarla por debajo de los dos cordones centrales que son estos grises y vamos a tejer cuatro nudos planos. Vamos a juntar los dos extremos de la pieza de hilo y los vamos a centrar para que tanto el lado izquierdo como el derecho nos queden del mismo largo. Tomamos el cordón o el extremo del lado derecho, lo vamos a pasar sobre los dos cordones centrales y vamos a formar esta orejita. Tomamos el cordón del lado izquierdo, lo pasamos por encima del lado derecho que acabamos de cruzar, por debajo de los dos cordones centrales y vamos a sacarlo por dentro de la orejita que pusimos al principio y cerramos. Y lo ponemos lo más pegado posible a esta cinta de enmascarar. Ahora, como comenzamos tejiendo con el lado derecho, vamos a tomar el cordón del lado izquierdo, lo vamos a pasar sobre los dos cordones centrales, tomamos el cordón del lado izquierdo, lo pasamos por encima del que acabamos de cruzar, por debajo de los dos cordones centrales y lo sacamos por esta orejita que se nos acaba de formar. Nuevamente, esta vez como acabamos de hacerlo con el lado izquierdo, comenzamos con el lado derecho. Ahora, uno más. Como empezamos con el lado derecho, ahora vamos con el izquierdo. Aquí ya hemos hecho los cuatro nodos planos con los que comienza esta manilla. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a tomar el cordón del lado izquierdo, lo voy a pasar por encima de los cordones centrales, pero la punta la voy a pasar por entre los dos cordones centrales y lo sacamos por debajo de este cordón izquierdo y lo ponemos lo más cercano posible a estos cuatro nudos planos que hicimos. Tomamos el cordón del lado derecho, lo pasamos por encima de los cordones centrales y pasamos la punta por entre los dos cordones centrales y por debajo del cordón del lado derecho. Y vamos a perfilar la punta. Hacemos lo mismo con el extremo del lado derecho. Toma el del lado izquierdo, vamos a coger una mostacilla checa número 6 y vamos a pasar el hilo de izquierda a derecha por entre la mostacilla. Ahora tomo el cordón del lado derecho y voy a pasarlo por entre la mostacilla esta vez de derecha a izquierda y vamos a ir cerrando. Ahora tomamos el cordón del lado izquierdo, pasamos por encima de los dos cordones centrales, por entre los dos cordones vamos a pasar el extremo y lo sacamos por debajo del lado izquierdo. Tomamos el lado derecho, lo paso por encima de los cordones centrales, meto por entre los dos cordones y lo saco por debajo del cordón del lado derecho y tensionamos bien ambos lados. Y aquí ya nos queda la primera de las mostacillas puestas. Tomo el cordón izquierdo, cojo una de las mostacillas, paso el cordón de izquierda a derecha, tomo el extremo del cordón derecho y paso por entre la mostacilla de derecha a izquierda y vamos cerrando. El cordón del lado izquierdo lo voy a pasar por entre los dos cordones centrales y por debajo del cordón izquierdo. Tomo el cordón del lado derecho, el extremo del cordón lo paso por entre los dos cordones centrales y por debajo del cordón del lado derecho. Vamos templando para que las mostacillas se vayan ubicando en su posición y nos quede con una buena consistencia la pieza. Y este va a ser el procedimiento que vamos a seguir hasta que hayamos puesto 28 mostacillas que son aproximadamente 12 centímetros de tejido. aquí ya he terminado de poner las mostacillas, ahora vamos a terminar haciendo 4 nudos planos así como comenzamos al inicio de la manilla. Vamos a cortar y a quemar estos excedentes de hilo. Cortamos dejando una puntica que es lo que vamos a quemar para que la pieza no se nos desbarate más adelante. Vamos a hacer un nudo sencillo en este otro extremo de los cordones. Cortamos un poco y quemamos para que no se nos desbarate. Vamos a hacer el nudo corredizo. Para esto vamos a poner los cordones ajustables en paralelo. Sostenemos con un poco de cinta de enmascarar o cinta de papel. Tomamos la pieza de hilo chino de 20 centímetros, la pasamos por debajo de estos cordones ajustables y vamos a hacer un nudo corredizo con el nudo plano. Si aún no saben cómo hacer este nudo corredizo para cerrar una manilla, aquí les voy a dejar el video donde les explico cómo hacerlo. Cortamos los excedentes de hilo dejando una puntica que es la que vamos a quemar. Y aquí tenemos terminada nuestra manilla. Muy bien creadores, ahora sí a practicar. Si les gustó este video regálenos un like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!